Relajao, saco la mota y enciendo otro Estoy fumando la planta que me deja loco Relajao, saco la mota y enciendo otro Estoy fumando la planta que me deja loco Me dicen que no estoy cuerdo, ni me acuerdo Solo altero el tiempo cuando lleno mi cuaderno de versos enfermo Voy volando como un cuervo, recorriendo el universo Me transformo en un viejo de arte, tú ves me tiene hasta el cocote Subo una historia y me mando DM al toque No estoy ni ahí con ese toque Cabezas del cornoque, no tienes el enfoque Mediocre, soy puro vomito, lítico Suelto nitito, el estilo onirico, mítico, frígido Con tu sangre escribo un haiku Mis versos van sin vaselina como Ice Cube ¿Por qué? Relajao, saco la mota y enciendo otro Ando quemando de esa planta que me tiene loco Tiene lo que me loco Ando fumando la planta que cuando yo escribo hace que suba el kit Ustedes me copian a mi, si quieren parecerse a mi Yo lo mato encima de los ritmos Me hagan tras quemo un filio en la cabina Todo me combina, tu mujer fascina Como es que se rima compa de este lado Los rifios guardados, los versos grabados Cada vez que rimo rompo asegurados Díganme en la calle que han caminado ¿Por qué en la de verdad salen desplumados estos pollos? Mientras aprende otro color yo más me desarrollo y la musa prendía Soño melodías también con el día que todos estos raperos de porquería Se vienen, retiran y no cuenten más Porque están calando la cultura Se tiran conmigo, se mueren de un nada Porque saben que soy la máquina de guerra Oxyconte lírica, el educante Quiento más que yo Deri, 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 am, am El nuevo prospecto del rap LGS, el V, el tridente dinámico en la casa Buya music Buya 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 Gracias por ver el video.